Muy buenas noches. La Universidad Castro Cargazo les da la más cordial bienvenida a su jornada de empleabilidad 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Queremos informarle que el evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Cargazo. Nosotros les estaremos avisando cuando ya se encuentre disponible para que puedan repasar este y otros espacios de los que hemos realizado durante esta jornada. Asimismo, queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Indicarles que en estos espacios que hemos estado realizando durante la jornada de empleabilidad, nos han acompañado personas profesionales expertas en reclutamiento y selección, así como en empleabilidad. Todos los espacios han sido gratuitos y están disponibles para el público en general. Indicarles que el día de mañana estaremos concluyendo con nuestra jornada de empleabilidad con la charla denominada Capacitación Bolsa de Empleo de la Universidad Castro Cargazo. Este espacio es el único que es exclusivo para personas, estudiantes y egresadas de la universidad. Previo a dar inicio con la charla de esta noche, queremos indicarles que en el espacio del chat ustedes podrán compartir sus consultas o interrogantes que tengan en relación a la temática que estamos o que vamos a tratar en este espacio. Y nosotros vamos a estar interactuando con nuestro invitado especial para que él pueda ayudarnos con la respuesta a la mayor cantidad de ellas. La charla del día de hoy se denomina La nueva forma de encontrar empleo logrando el éxito con Mensis. Y quien nos acompaña es Adrián Díaz Mesa. Adrián es el fundador y el CEO de Mensis. Es máster en dirección de empresas, emprendedor centrado en servir a los clientes, cuenta con más de 10 años como consultor comercial de empresas de tecnología y financieras. Y además en los últimos años se ha enfocado en ayudar a personas a encontrar su carrera profesional y un empleo que se ajuste a las necesidades y condiciones de cada una de ellas. Con ustedes, Adrián Díaz. Adrián, qué gusto poder compartir con vos en esta noche. Perfecto. Muchas gracias, Eugenia. Buenas noches a todas y todos que nos están acompañando. Voy a compartirles pantalla. Por favor, me indican cuando la ven. Ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecerle a la Universidad Castro Carazo por la invitación a este espacio. Creo que esta semana ya hemos tenido algunos. Este y el tema que vamos a ver hoy es bastante interesante. Quizás es bastante corto. Sí quisiera que aprovecháramos el espacio para que me hagan las consultas que necesiten, verdad? Y poder y poder hacerlo más tipo conversatorio. El tema que vamos a ver hoy, como lo decía Eugenia, se trata de la nueva forma de encontrar empleo a través de Mensis. Para esto vamos a ir hablando un poquito de la metodología de la compañía, verdad? De qué trata toda esta esta nueva forma de encontrar empleo que estamos proponiendo y también algunos resultados que hemos obtenido. Para iniciar, quisiera dejarles una frase de Steve Jobs que dice que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos, ok? Y por aquí quiero ya comenzar a introducir un tema muy importante y es que siempre tenemos que pensar, incluso lo hablamos ahorita antes de iniciar la el webinar. No hay que esperarnos, digamos, a no tener un empleo, a darnos cuenta de que tal vez estamos haciendo trabajando solo porque necesitamos el trabajo, verdad? Y no tal vez porque nos apasiona y nos gusta, verdad? No hay que esperarnos como a esa etapa para comenzar a buscar otras oportunidades o al menos comenzar a tener visibilidad de otras empresas. ¿Por qué? Porque creo que lo he dicho una semana, siempre hay una mejor oportunidad para cada uno de ustedes ahí afuera esperando, verdad? Depende de cada uno, si la toma, verdad? Si la busca, verdad? O sigue en la zona en la que está actualmente. Entonces, ese es un tema que vamos a estar abarcando. Sobre mi persona, creo que Eugenia ya hizo una introducción. Mi nombre es Adrián Díaz, yo soy fundador de Menzis y para esta ocasión sí quisiera contarles que tengo un propósito en general en la vida, un propósito personal, profesional y este es servir a las demás personas. Realmente una característica es que yo me siento muy feliz cuando ayudo a alguien independientemente en lo que sea. Ok? En este caso, pues construimos una compañía, verdad? Buscando ayudar a las personas a emplearse, pero este me apasiona ayudar a los demás. Me siento feliz cuando alguien me pide ayuda y lo logro ayudar realmente. Soy máster en dirección de empresas, tengo una licenciatura en administración de tecnología de información, las dos, los dos grados académicos en el TEC y pues nada, soy el fundador de este de Menzis y en Menzis ayudamos a los profesionales a encontrar un mejor empleo. Ok? Eso es importante y vamos a estar conversando cómo lo hacemos, para cómo hemos venido ya ayudando a más de mil quinientos profesionales a cambiar o a encontrar un empleo de acuerdo y eso es muy importante, de acuerdo a las expectativas o lo que a cada profesional le apasiona. Un poquito la agenda. Vamos a comenzar viendo algunos datos relevantes. Vamos a ver el problema que resuelve Menzis, verdad? La metodología Menzis, es decir, cómo lo estamos resolviendo. Algunos pasos para conseguir empleo a través de Menzis y al final vamos a tener unas conclusiones y recomendaciones. Nuevamente, el chat está abierto. Cualquier duda o pregunta, con todo gusto. Entonces, algunos datos relevantes relacionados a empleabilidad. No sé si se oye. Actualmente, por estudios de LinkedIn, más del 40% de profesionales en Latinoamérica desean cambiar de empleo. Y la principal razón, según LinkedIn, es su crecimiento profesional. Ok? No, ni siquiera es un mejor salario, ni siquiera es ir a trabajar a una mejor empresa, a una compañía más grande, verdad? Es el crecimiento profesional de cada de cada persona, independientemente en el área en la que se desempeña. Lo otro importante para ir aterrizando. Un profesional que está buscando empleo, verdad? Aplica más de 50 empleos por semana y no recibe retroalimentación al menos de una de sus aplicaciones. Ok? Todo esto es información de de LinkedIn. Y aquí quería traerles alguna información relevante de Menzis, que también nosotros ya tenemos, hemos ayudado a más de 2000 profesionales a encontrar un nuevo empleo o a cambiar de empleo. Y en nuestra estadística también podemos ver reflejado que los profesionales o el mayor porcentaje de profesionales que pasa por Menzis, su principal razón de querer un nuevo empleo, ya sea que tenga o no tenga empleo, es su crecimiento profesional. Ok? Crecimiento profesional se refiere a que ya estamos en un empleo donde de alguna forma tocamos techo, verdad? O tal vez no tocamos techo, pero ya dejamos de aprender. Ok? Entonces queremos nuevos retos, queremos este nuevas, aprender nuevas cosas, conocer nuevos compañeros, queremos viajar a otros países, verdad? Y si la compañera que estamos ahorita no nos lo permite, entonces buscamos cambiar de empleo. Algunos otros indicadores importantes del aumento salarial están en segundo puesto. Cambiar de carrera profesional, cambiar de carrera profesional, cambiar de carrera profesional es uno de los factores bastante relevantes, que asumen un 15%, cambiar de empresa un 10% y trabajar de forma remota un 5%. Ok? Esos son algunos datos estadísticos para que interioricemos la tendencia actual de buscar un mejor empleo debido al crecimiento profesional. Debido a que estamos ahí estancados y como les decía al inicio, siempre hay una nueva oportunidad, una mejor oportunidad para cada uno de ustedes allá afuera. Solo que hay que provocarla, hay que salir a buscarla. En algunos casos tenemos, algunas personas tienen suerte, les llega, en algunos casos no. Entonces hay que salir a buscarla, hay que salir a provocar las cosas. Ok? Entonces, quería traerles un ejemplo de este, que tuvimos un día de estos, en uno de las personas que pasó por Mensis, pasó por seis entrevistas. Ok? Entonces, ya que vamos a ir adentrándonos un poquito a la metodología Mensis, el problema que resuelve Mensis. Un profesional que pasó alrededor de seis entrevistas para una empresa multinacional. Y qué pasó? Al final le dijeron a la persona que no, que no fue elegida. Y en este caso particular, la compañía por políticas, como pueden verlo acá, por políticas de la compañía, no le brindan retroalimentación a la persona. Entonces, imagínense ustedes pasar todos entusiasmados, emocionados por un proceso de seis entrevistas para un puesto que les gusta y que les interesa. Que al final te digan que no, verdad? Y que no te digan por qué no, o sea, que no te digan qué errores cometiste o cómo puedes mejorar para un próximo proceso. Este fue un caso donde la persona nos llamó frustrada, casi con temas ya digamos más personales, verdad? Y en las palabras psicológicos donde estaba muy frustrada porque no sabía este qué fue lo que pasó. Ella sabía que había algo mal en ella, verdad? Pero no sabía que era lo que estaba mal. Entonces ese es uno de los problemas que vamos a ir abarcando. El problema está en que todos nosotros en algún momento aplicamos empleos, verdad? y nunca recibimos retroalimentación de las compañías ni retroalimentación de los reclutadores ¿Qué implica? Que no sabemos cómo mejorar para una próxima aplicación ¿Verdad? Porque las empresas nos dicen no me llamen, yo lo llamo y ese yo lo llamo nunca sucede ¿Ok? Entonces eso es un ejemplo que quería traerles como para ir adentrándonos ¿Verdad? Un poquito a lo que a la metodología que Mensis propone como una nueva forma de encontrar empleo Concretamente ¿Cuál es el problema de aquellas personas que son buscadores de empleo? Ya sea nuevamente, no necesitamos estar sin empleo para estar dentro de la categoría de los profesionales que buscamos empleo. Podemos tener empleo y siempre, mi consejo y ese criterio personal, siempre deberíamos estar ahí atentos o buscando o preparándonos para una nueva oportunidad y evidentemente si ya decidimos cambiar de empleo pues hacerlo o si no tenemos empleo comenzar pronto. Entonces lo importante aquí o el problema es que buscar trabajo se ha vuelto bastante frustrante se ha vuelto una tarea difícil ¿Verdad? Hay personas que pasan hasta un año, dos años incluso hemos tenido casos hasta de tres años de profesionales que aunque tienen empleo, tienen tres años de aplicar a nuevos vacantes y nunca consiguen esa nueva oportunidad ¿Verdad? Las empresas, como les decía no brindan retroalimentación de proceso los profesionales no sabemos qué errores estamos cometiendo entonces cuando aplicamos una posición o una vacante nunca nos dicen qué errores cometimos ¿Verdad? Nunca nos dicen si hay que mejorar el currículum, si hay que mejorar la forma en que respondemos en las entrevistas o si hay que mejorar nuestro perfil de LinkedIn y qué hay que mejorar ¿Verdad? Entonces se vuelve un ciclo ¿Verdad? Constante donde aplicamos, nos rechazan, no sabemos entonces no hacemos nada porque no sabemos qué hay que mejorar, creemos que todo está bien pero la realidad es que hay algo mal hay algo que mejorar, hay oportunidades Entonces, aquí les traigo una frase y quiero que, ojalá que la interioricemos muy bien y es que actualmente y la tendencia a la que vamos ¿Verdad? De acuerdo a lo que hemos venido hablando durante toda la semana es que actualmente no es sólo suficiente aprender a realizar las actividades que tenemos que hacer en un trabajo ¿Ok? Ha venido en tendencia la necesidad de que tenemos que aprender las habilidades para conseguir esos trabajos ¿Ok? Ya no sólo se trata de tener un muy buen currículum ya no sólo se trata de tener muchas experiencias ya no sólo se trata de de ser ingresado a la Universidad Castro Carazo también necesitamos complementar nuestra educación con habilidades para conseguir ese trabajo y cada y digamos y esto es importante porque nosotros en MENCIS se los podemos demostrar o sea no es un problema a las personas que no han tenido experiencia no es un problema a las personas que ya tienen que consideran que tienen una edad muy amplia para conseguir un nuevo empleo no es un problema de las personas que no hablan dos, tres idiomas ¿Verdad? Aquí tenemos profesionales que entran a MENCIS el gerente de cualquier empresa multinacional que habla inglés, que habla francés, que habla español ¿Verdad? Que nunca le ha faltado empleo y llega y nos dice tengo seis meses de aplicar y no he conseguido una nueva oportunidad ¿Verdad? Entonces ¿Qué es? ¿En qué lo resumimos? en que ahora de tendencia todos independientemente si estamos empezando a trabajar si tenemos muchos años si sabemos inglés si no sabemos inglés ¿Verdad? Tenemos que prepararnos para conseguir empleo o sea no hay una ventaja de la persona que habla inglés con el que no habla y tampoco hay una ventaja de la persona que tiene 20 años de experiencia con el que apenas está empezando a conseguir su primer empleo no hay diferencia la diferencia radica en que aprendamos esas habilidades para conseguir ese trabajo ¿Verdad? Entonces por ahí va a ir la solución que Mensis va a proponerles Entonces el problema es la falta de preparación ¿Qué tenemos para encontrar empleo? La falta de cultura Cuando yo hablo con algunos de nuestros clientes llegamos a una conclusión y es que me dicen Adrián cuando yo veo a Mensis lo relaciono mucho a mi tema de finanzas personales ¿Yo voy a buscar apoyo y educación en finanzas personales cuando ya el banco me está llamando porque no puedo pagar ¿Verdad? Hasta ahí me recuerdo que existe algo que se llama educación en finanzas personales y hasta ahí voy a buscar un asesor que me ayude o que me prepare en finanzas personales y no debe ser así como nosotros debemos de aprender de finanzas personales constantemente independientemente estemos o no estemos en esa situación es lo mismo para encontrar empleo tenemos que estar preparados no sabemos en qué momento nos va a llegar una oportunidad buenísima y tal vez no la vamos a aprovechar porque simplemente no teníamos un currículum actualizado un perfil de LinkedIn actualizado o porque simplemente tenemos 5 o 10 años en una compañía donde no había participado en una entrevista laboral y me fui para la entrevista y me fue fatal ¿Verdad? Entonces prepararse para encontrar empleo significa tener un buen currículum significa tener un buen perfil de LinkedIn significa estar muy al día con lo que está pasando en el mercado significa estar simulando entrevistas constantemente ¿Verdad? para no perder esa habilidad de responder preguntas en una entrevista simular entrevistas en el idioma de los puestos que estamos buscando ya sea en español en inglés en francés o en portugués o en cualquier otro idioma entonces el problema en resumen o la nueva forma que nosotros estamos proponiendo es que las personas y los profesionales se preparen constantemente en la parte de encontrar empleo ahora la preparación ¿Cómo la vamos a hacer? y aquí es el modelo que es muy importante entonces un poquito recapitulando y les voy a contar una historia un caso de la vida real Mensis inició a inicios de la pandemia y yo tuve la idea porque yo fui una persona que pasó por esta etapa donde yo estaba en una compañía tenía un puesto de liderazgo tenía un buen perfil tenía una maestría tenía una licenciatura me considero que hablo inglés fluido ¿verdad? entonces yo decía yo tengo un buen perfil profesional de fijo comienzo a aplicar a empleos y me contratan rápido ¿verdad? comencé a aplicar actualizé mi currículum actualizé mi perfil de LinkedIn y comencé a aplicar y nada pasé como cuatro meses y solo tuve una entrevista de trabajo y fui a la entrevista y me sonaron literalmente ¿verdad? entonces ¿qué pasó? yo decía pucha yo me considero que tengo buen inglés me considero que tengo buenas experiencias he tenido puestos de liderazgo tengo una maestría tengo una licenciatura yo entrevistaba personas en la empresa en la que yo estaba porque tenía un puesto de liderazgo entonces yo sabía cómo entrevistar a alguien y aún así se me dificultó encontrar empleo entonces ahí busqué una forma diferente de hacerlo y cuál fue la forma diferente de hacerlo y aquí viene un poco parte de la solución fui a buscar un reclutador que me ayudara y me preparara a encontrar empleo y le voy a contar la historia muy rápido primero pasé por tres reclutadores entonces fui puse en LinkedIn recursos humanos y ahí me salió Eugenia entonces llegué y le dije Eugenia Eugenia necesito que me ayuden a encontrar empleo Eugenia con toda su disposición me dijo que sí trabajamos en mi currículum trabajamos en mi perfil de LinkedIn y seguí aplicando y volví al mismo problema no encontré empleo a pesar de la asesoría que me dio Eugenia me faltaba algo clave y es que el reclutador que tenía que ayudarme a prepararme para encontrar empleo y esto es clave tenía que ser un reclutador que estuviera contratando posiciones como las que yo estaba buscando ¿por qué? porque la única persona que sabe ¿qué errores estoy teniendo en mi currículum o cómo tiene que estar mi currículum para que un reclutador que está contratando puestos como los que yo estoy buscando me considere es adivinen quién el reclutador que está del otro lado contratando puestos como los que yo estoy buscando ¿ok? entonces en resumen yo tenía un problema y me lo resolvió un reclutador pero no cualquier reclutador me lo resolvió un reclutador que tenía todas las experiencias y que reclutaba todos los días posiciones como las que yo estaba buscando ese reclutador lo logré encontrar después de los primeros tres reclutadores que con toda disposición me ayudaron que mejoré mi perfil de empleabilidad pero el que realmente sabía era el reclutador que buscaba puestos como los que yo estaba buscando ahora bien ese reclutador me cambió el currículum simulamos un montón de entrevistas de inglés me cambió la forma de responder las preguntas durante una entrevista me cambió la dinámica del perfil de LinkedIn los que les hablaba en esta semana mi marca personal como yo me vendía a un algoritmo como yo me vendía a los reclutadores a los empleadores perdón y encontré empleo en menos de un mes ok así fue como nació Mendes ese reclutador y aquí viene la segunda parte ese reclutador al final no fue el que me reclutó pero como tiene un networking un círculo de confianza de reclutadores porque se maneja en esa industria ese reclutador me refirió a un amigo que sabía que estaba buscando puestos como los que yo estaba buscando y logré encontrar empleo en menos de un mes así fue como nació Mendes y volvemos al principio donde perdón hay una pregunta disculpa Adrián sí y está un poco relacionada tal vez es un poco específica pero vos nos puedes orientar nos consultan yo quiero trabajar en Amazon y soy egresada de la Universidad Castro Carazo he intentado muchas veces pero me rechazan ¿podría ser que me falte hablar más el inglés fluido? pues vean yo la respuesta a esa pregunta se la daría a un reclutador de hecho nosotros tenemos un reclutador de Amazon que apoya personas en Mendes ahora el inglés fluido o no pues evidentemente es una variable importante pero tendría que sentarme con esa persona y escucharla hablar para decirte si es el inglés o no o es la forma en que me está dando la respuesta o no o es que cuando voy a revisar tu perfil de LinkedIn veo que estás aplicando para un puesto de servicio al cliente pero veo tu marca personal en finanzas entonces como que no me hizo clic entonces no sabría decirte como la respuesta exacta tendría que entender bien el caso lo que sí te digo es que puedes venir a Menses y ahí tenemos una reclutadora de Amazon que te puede simular un proceso de reclutamiento y te puede dar la respuesta concreta a cuál es el tema de por qué te está costando tanto entrar a Amazon ok sin lugar a duda el nivel de inglés es una variable pero habría que entender bien el caso bien muchas gracias continuamos no gracias por la pregunta ok entonces a partir de ahí que encontré empleo nació la idea de Menses entonces nosotros comenzamos a crear una plataforma para sumar diferentes reclutadores de diferentes compañías y la idea era esa la idea es extraer el reclutador de Amazon tener el reclutador de Microsoft tener el reclutador del BAC tener el reclutador de la Universidad Castro Carazo tener el reclutador del Banco Nacional el reclutador de Florida de Bebidas de Dos Pinos dentro de la plataforma para que esos reclutadores apoyen a las personas a buscar empleo empezando por ahí y el segundo nivel es que ese reclutador nosotros lo perfilamos de forma de que si el reclutador es una persona que contrata personas de servicio al cliente si sos una persona que está buscando puestos de servicio al cliente nosotros le vamos a hacer match entre toda esa información entonces así nació Mensis a la fecha para no hacerles muy largo el cuento ya hemos ayudado a más de este dato está desactualizado a más de 1500 personas en Latinoamérica porque ahorita les cuento un poquito de esa parte y tenemos en la plataforma más de 250 reclutadores dispuestos a apoyar a personas a encontrar empleo a brindarles un servicio ok entonces así fue como nació Mensis así es como hemos construido una plataforma una comunidad donde tenemos un conjunto 250 reclutadores dispuestos a atender casos de personas que quieren encontrar empleo ahora bien esos reclutadores como les decía están en toda Latinoamérica hemos tenido muchos casos de personas por ejemplo en Colombia que nos dicen quiero encontrar empleo en Estados Unidos entonces nosotros vamos y le conseguimos un reclutador de Estados Unidos tenemos muchas personas en Costa Rica también alrededor de unos 20 casos que son de desarrollo software y me dicen Adrián yo quiero encontrar empleo pero yo quiero encontrar empleo en California en Estados Unidos en San Francisco entonces nosotros vamos y lo conectamos con un reclutador que contrata puestos como los que está buscando en California en San Francisco y lo prepara y lo ayuda a encontrar ese empleo ok eso es muy importante actualmente no hay barreras quiero que lo tengamos presente no hay barreras ya estamos en una etapa donde las compañías entendieron que todo es digital que todo se puede trabajar de forma remota y así es como podemos conseguir empleo fuera de nuestras fronteras ahora bien entonces volviendo al tema la nueva forma de encontrar empleo ok que es lo nuevo acá lo nuevo acá es que nosotros a través de Mensis ustedes pueden acceder a una red de socios reclutadores que les ayudará y los preparará a encontrar empleo ok eso es un concepto nuevo entonces la nueva forma de encontrar empleo es que ahora yo puedo venir a una plataforma que se llama Mensis poner que empleo estoy buscando y la plataforma me va a conectar me va con un reclutador que contrata puestos como los que yo estoy buscando primero para prepararme para ver que está mal para ver si lo que necesito mejorar es mi fluidez en el inglés o es mi currículum vitae o es mi perfil de LinkedIn ¿verdad? y segundo para ayudarlos a conectarse con otros empleadores que estén buscando perfiles como los que están buscando para puestos como los que están buscando ¿quién es un socio reclutador de Mensis? como les decía aquí tenemos y estamos sumando todos los días tenemos reclutadores de Microsoft tenemos reclutadores de Amazon tenemos reclutadores de Deloitte del BAC de Walmart de Automercado de Striker de HP todos los días se están sumando más reclutadores a la plataforma con el objetivo de que las personas puedan entrar y conectar con esos reclutadores para que los ayude a encontrar empleo esos son reclutadores que trabajan para esas empresas que se ganan su salario en esas empresas pero que también brindan los servicios a través de nosotros ¿verdad? entonces para que vean un poquito la dinámica de los reclutadores que están ahí eso es un modelo de economía colaborativa ahí van a encontrar reclutadores de Costa Rica de Colombia de México de Estados Unidos Panamá y otros países ¿ok? ahora bien volviendo a la metodología de Mensis como les decía nosotros primero necesitamos entender qué empleo está buscando es decir necesitamos entender de a dónde vienes y hacia dónde vas profesionalmente como les decía al inicio esto no es un tema de si tengo o no tengo empleo principalmente esto es un tema yo lo resumo de una forma muy sencilla de dar nuestro próximo paso en la carrera profesional ¿verdad? de una forma para yo poder prepararme capacitarme y escuchar al mejor experto de cómo puedo dar mi próximo paso en mi carrera profesional entonces para nosotros es muy importante una primera etapa entender de a dónde vienen profesionalmente cuáles han sido las experiencias pero lo más importante para nosotros es entender cuál es su propósito profesional como les decía si actualmente tienen empleo pero no se sienten satisfechos ¿por qué? porque quieren tener un mejor salario porque quieren crecer profesionalmente porque quieren tener más flexibilidad de la empresa porque quieren trabajar remoto que se ha vuelto muy de moda entonces para nosotros es muy importante esa motivación porque de acuerdo a eso le vamos a asignar un padrino reclutador ¿verdad? que es una persona que recluta en una compañía luego de esa primera etapa donde les asignamos un padrino reclutador vamos a ese reclutador les va a brindar sesiones uno a uno totalmente personalizadas donde van a trabajar en su currículum vitae van a trabajar en su linkedin van a simular entrevistas y ese reclutador te va a conocer mejor para orientarte incluso en algunos casos este reclutador como conoce el perfil de la persona comienza a buscarle empleos donde tenga mayor posibilidad de lograr encontrar empleo ok entonces repito el resumo entendemos de a dónde vienen y a dónde van a nivel profesional le asignamos un padrino reclutador ese padrino reclutador lo prepara y lo capacita y lo ayuda y finalmente nosotros buscamos conectarlo con las empresas o con los otros reclutadores entonces estas son como las tres etapas de la metodología y aquí quiero decirles sea con MENCIS o sea fuera de MENCIS ojalá que puedan comenzar a interiorizar esta metodología esa nueva forma de encontrar empleo ¿verdad? no es sólo ir a aplicar a la vacante sino también ahora se suma a una metodología donde más bien la propuesta es que busques un reclutador para que te ayude a encontrar el empleo y no lo hagas sólo ¿verdad? sino lo haga en conjunto a un experto y a un profesional ok Adrián perdón te interrumpo en este punto para para comentarte lo que nos comparte Iliana en en el chat para ver si tienes alguna recomendación para ella ella nos comparte su caso nos cuenta que es profesional en recursos humanos egresada a la universidad Castro Carazo y que actualmente tiene 11 meses de estar sin empleo ella no cuenta con el idioma inglés y tiene 43 años y ha trabajado por 8 años en el área también en el BAC en la parte de conta compras y pagos y además cuenta con experiencias en planilla y la parte administrativa y bueno nos comenta que pues en esta búsqueda ya no sabe qué hacer y es un poco frustrante estar tanto tiempo sin empleo ok bueno tal vez quiero agradecer la pregunta contarle que que en Mensis no necesariamente digamos vamos a excluir a los reclutadores o las personas que tienen experiencia de hecho es muy interesante que ojalá pueda conectarse nuevamente dentro o fuera de Mensis con otro reclutador para que le ayude a revisar su perfil de empleabilidad para que le ayude a revisar su Linkedin para que le ayude a revisar su currículum para que simulen entrevistas en resumen el primer el consejo que quiero darle es como que porque lo he notado muchas veces tendemos a pensar que si estoy en esa área soy muy muy experto y tal vez este es importante esa colaboración entre otros colegas y por qué razón porque hemos tenido casos en Mensis de reclutadores que se conectan con otro reclutador para que les ayude a recibir para que les dé el servicio de preparación y al final ese mismo reclutador termina contratando para su empresa en Recursos Humanos ¿verdad? entonces yo lo que miraría es todo ese networking que ha venido trabajando ver el perfil de Linkedin ¿verdad? pensaría que el currículum vital está está perfecto pero sí revisar este más que el perfil de Linkedin como lo vimos en la charla anterior revisar tu estrategia de aplicación o tu estrategia que estás siguiendo para encontrar ese empleo ¿verdad? revisar cómo te estás presentando a los reclutadores o a los no a los reclutadores a los empleadores en Linkedin ¿verdad? te puedes presentar con dueños de empresas con futuros colegas de trabajo te puedes presentar con este reclutadores también entonces revisar un poco esa estrategia de aplicación ¿verdad? que estaba utilizando la más común ahorita de Linkedin como les decía en la charla pasada tener un buen perfil eso es básico pero ya comenzar a presentarse a conectar a buscar personas dentro de mi nicho es como lo que las dos cosas que le podría recomendar ¿verdad? revisar esa estrategia de aplicación por supuesto buscar otro reclutador que le ayude o que revise su caso y que la escuche y que puedan conversar ¿verdad? entonces son como las dos sugerencias que le daría en este caso excelente gracias también nos consulta Gabriela no sé si nos estamos adelantando a la presentación vos nos indicás pero hablando de Mencis ella nos consulta por el contacto ok si al final se los voy a dar igual ahorita les voy a mostrar un poquito la plataforma una parte para que vean cómo funciona y este al final ahí va a venir el contacto de mi contacto del teléfono y también el correo y el de la el de la página web muy bien continuamos perfecto gracias por las preguntas entonces ya tenemos clara la metodología ahora bien eso es muy importante Mencis si bien es cierto les he dicho toda la parte de cómo preparamos a las personas nosotros al final del día somos una empresa de tecnología y lo digo porque quiero que más bien aprovechen esta nueva forma que Mencis les propone y que vean cómo la tecnología está resolviendo un problema de empleabilidad Mencis es como Uber o Mencis es como Airbnb Uber no es un no es una empresa de transporte Airbnb es una empresa de turismo ni hoteles ¿verdad? Uber ¿qué es lo que hace? conecta a través de una aplicación a través de tecnología una persona que necesita viajar de un punto A a un punto B con una persona que tiene un vehículo y que sabe ¿verdad? conducir Mencis es igual Mencis es una empresa de tecnología que va a escuchar qué empleo estás buscando y a través de inteligencia artificial te va a recomendar el mejor reclutador para que te apoyen con tal empleo ¿verdad? eso lo digo con el objetivo de que vean que esta nueva forma de empleo es 100% tecnológica está totalmente automatizada ¿verdad? y la dinámica la vamos a ver a continuación entonces básicamente nosotros tenemos en nuestra plataforma que se las voy a mostrar que es acá ahí es que me sale este rotulito mensismentor.com ingresan ingresan esta esta URL en su navegador y aquí ya van a poder indicar qué empleo están buscando yo voy a venir a seleccionar voy a actualizar un segundo voy a venir a seleccionar yo quiero empleos en desarrollo software ¿verdad? Mencis me va a hacer algunas preguntas como cuál es mi principal motivación para encontrar empleo yo voy a decir quiero crecer profesionalmente si actualmente tengo empleo o no como les decía no vamos a discriminar si tiene o no tiene en qué país estoy buscando empleo ¿verdad? aquí tengo varias opciones México, Chile, Colombia Costa Rica algunos puestos en los que yo me he desempeñado ¿verdad? ahí pueden redactar lo que lo que las experiencias profesionales que han tenido vamos a redactar algunas administrador de proyectos de células ¿ok? ¿cuántos años de experiencia laboral tenemos? y aquí tenemos varios rangos como les decía personas que no tienen experiencia profesional personas que tienen menos de un año de uno a tres años de tres a cinco años de seis a diez años o más de diez años en mi caso me mantengo en este rango ¿cuál es mi nivel de inglés? ¿verdad? que es importante y ahora la información de contacto que voy a poner acá la información de contacto esta información de contacto básicamente es para poder enviarles el reclutador con el que vamos a comenzar a trabajar y yo le voy a dar siguiente y vea lo que va a hacer Menzis Menzis con su algoritmo de inteligencia artificial está buscando en su base de reclutadores quienes son las personas ¿cuál es el top tres de reclutadores que me van a ayudar a mí a encontrar ese empleo? ¿ok? entonces voy a volver a resumir un poco la nueva forma de encontrar empleo que nosotros le estamos proponiendo ya sea con Menzis o fuera de Menzis es que busquen un reclutador que esté acostumbrado a contratar puestos como los que ustedes están buscando para que ese reclutador los prepare en primera instancia ¿verdad? y en segunda instancia los contrate o los refiera a alguien para que los contrate ¿ok? ahora existe Menzis ¿verdad? que es una plataforma donde ya está automatizado y donde ya puedes conectar directamente con el mejor reclutador de acuerdo al empleo que estás buscando aquí como ven tengo tres opciones incluso me salió una opción en Colombia y yo puedo seleccionar a uno de los tres para ya comenzar a trabajar ¿ok? esa es la plataforma luego de eso pues ya ahí viene todo el tema de las mentorías y por lo menos quería mostrarles una parte de lo que es Menzis ¿verdad? y nuevamente resaltar no excluimos un área en específico no excluimos cantidad de experiencias si estoy empezando no excluimos si tengo inglés o no tengo inglés aquí pueden buscar contratar un reclutador para que les ayude a encontrar empleo en cualquier área de la que estén buscando Adrián te comparto una pregunta en el chat nos consultan por el costo de este servicio y si el costo es estandarizado o varía ok el costo es estandarizado les voy a mostrar acá una parte que tal vez no les mostré entonces yo voy a seleccionar toda esta información voy a seleccionar Costa Rica ¿verdad? mi rango y voy a mostrar avanzado y les voy a mostrar el costo y que incluye en ese costo y la dinámica que pueden seguir dentro de la misma plataforma le dan siguiente eligen la mentora la reclutadora con la que quieren trabajar y hay tres opciones la plataforma les va a mostrar tres opciones una que no tiene costo que básicamente es una demostración donde van a ir a hacer lo que acabo les van a ir a explicar ¿verdad? cuál es el reclutador que eligió porque yo ya aquí elegí a Natalia ¿verdad? y ¿qué incluye esto? bueno esto incluye una introducción a Mensis introducción a LinkedIn introducción a habilidades de empleabilidad es una sesión de 30 minutos y es una sesión virtual con un ejecutivo de Mensis ahora bien si ya quiero llevar el programa como tal existen dos opciones una que cuesta 60 mil colones y una que cuesta 100 mil colones estas tarifas realmente están bastante accesibles de acuerdo a un estudio de mercado y este el básico incluye dos sesiones personalizadas con ese reclutador de una hora cada uno donde puede elegir el cliente si trabaja en su currículum o su perfil de LinkedIn o simula entrevistas de trabajo este plan está hecho para aquellos profesionales que nos dicen Adrián yo mi currículum está bien tengo entrevistas la próxima semana necesito simular entrevistas el domingo ¿verdad? ¿por qué? porque yo quiero obtener ese empleo entonces viene a Mensis elige el plan y inmediatamente te estamos conectando con el reclutador para que tengas las simulaciones este programa que es más VIP más premium que tiene un costo de 100 mil colones que lleva cuatro sesiones aquí son dos aquí son igual sesiones de una hora aquí si van a trabajar todo el perfil de empleabilidad aquí van a trabajar en el currículum aquí van a trabajar en el LinkedIn y van a simular entrevistas y lo otro importante de este programa es que como es un programa más prolongado el reclutador va a poder conocer tu perfil y va a comenzar a buscarte posiciones de empleo donde tu perfil encaje ¿ok? entonces en la misma plataforma pueden venir acá elegir cualquiera de estos le dan a elegir aquí de una forma muy sencilla hacen el pago ¿verdad? le dan pagar y listo ya con eso tienen acceso al reclutador para que les apoye a encontrar empleo ¿ok? muy bien también nos preguntan si en Mensis puedo encontrar candidatos me parece que hace referencia a una persona como empleadora igual si esta no era la consulta agradecemos que nos lo aclaren en el chat ¿ok? totalmente nosotros este tenemos dos años en el mercado casi tres perdón y tenemos una base de personas que quieren cambiar de empleo todo es totalmente confidencial ¿verdad? para aquellas personas que dicen mira es que que me da como un poco de temor a que aunque mi empresa en la que estoy sepa que estoy buscando empleo todo es confidencial entonces nosotros tenemos una base ya bastante importante casi de cuatro mil personas que han entrado a Mensis con el objetivo de cambiar de empleo y efectivamente estamos comenzando a generar alianzas estratégicas con empresas para referirles candidatos y vuelvo a mi principio o a lo que a mí me apasiona que es servir a los demás ese mismo valor o esa misma visión la hemos transmitido a Mensis eso no tiene ningún costo y nosotros lo que buscamos realmente es que las personas se preparen para encontrar el empleo de sus sueños y poder referirlas a empresas para que si la empresa le sirve puedan aprovechar y puedan contratar a la persona pues si referimos candidatos para empresas excelente me amplía aquí la persona participante que en efecto será la consulta que ella es reclutadora y que está interesada en candidatos para TI sin problema excelente y bueno finalmente nos pregunta Ruth me parece que ya dice respuesta pero en caso que quieras ampliar si la persona puede seleccionar al reclutador o se le asigna la persona nosotros le asignamos tres como vimos en la plataforma y la persona elige uno de esos tres ok ahora que hayamos llegado a ese punto es porque ya Menzi se entendió que empleo estás buscando y verdaderamente hay toda una inteligencia artificial que de hecho se llama que es un algoritmo que va a ir a recomendarte el mejor ok entonces los mejores tres pues de cierta forma ya nosotros digamos que le quitamos ese peso encima a la persona de saber si este es mejor o el otro no ya ahí están los tres top para prepararse ok ahora de esos tres si puede elegir uno de los tres bien muchas gracias Adrián continuamos perfecto no gracias por las preguntas y los comentarios ok entonces retomando un poquito que hace ese socio reclutador una vez que lo que lo que lo conectan verdad van a comenzar a tener sesiones personalizadas a mí me hacen muchas preguntas como por ejemplo Adrián esto es un masterclass donde estoy yo y hay 10 personas más 20 personas más no el servicio o la nueva forma que estamos proponiendo es una forma totalmente personalizada donde está la persona que quiere cambiar de empleo que quiere encontrar empleo con el reclutador ok solo así no hay más personas en la sesión es totalmente personalizada donde la persona va a poder compartir su currículum el reclutador lo van a revisar van a conversar le va a decir esto hay que cambiarlo esto hay que quitarlo igual el perfil de LinkedIn igual simular entrevistas todo es 100% personalizado entonces esa sesión va a tener con el reclutador depende del paquete que elijan van a poder trabajar en el currículum van a poder trabajar en el LinkedIn van a poder generar networking van a poder revisar los puestos de trabajo que más se adapten a la persona van a poder simular entrevistas o bien van a poder generar contactos estratégicos para puestos similares ok nuestra forma nueva forma de encontrar empleo vuelvo insisto es ya sea con Mensis o fuera de Mensis vaya busquen un reclutador que contrate o que esté acostumbrado a contratar puestos como los que ustedes están buscando y que ese reclutador en específico les ayude a trabajar en su perfil de empleabilidad ok Adrián te interrumpo perdón antes de continuar con otra consultita en relación a lo que nos estabas comentando nos preguntan si tienes alguna estadística de las personas que hayan participado en Mensis que se hayan registrado en Mensis perdón y que hayan encontrado trabajo si nosotros manejamos una estadística del 85% de personas que pasan por el programa y encuentran empleo es una estadística documentada hay un porcentaje que al final bueno y aquí es importante una cosa hay que separar y vuelvo a lo que hablamos al inicio hay que separar una cosa es tu preparación para encontrar empleo que de eso te damos 100% garantía vas a quedar preparado vas a quedar con un perfil de empleabilidad premium optimizado eso 100% garantizado y esa es tu preparación nuevamente como les decía al inicio cuando les hacía el ejemplo de las finanzas personales si yo soy un experto en finanzas personales yo te aseguro que te va a preparar en finanzas personales ahora que salgas del problema que tienes con el banco eso no te lo puedo asegurar al 100% porque eso depende de cada quien ¿verdad? si hace caso a los consejos si modifica lo que tiene que modificar ¿verdad? entonces hay un porcentaje que cuando ya pasamos a la etapa de emplearse un 85% es el el promedio de las personas que han se han logrado ubicar y hay un 15% ¿verdad? que igual porque al final el que va a la entrevista no voy a ser yo no es Menzi ni es el reclutador que te está ayudando el que va a la entrevista es la persona ¿verdad? el que toma la decisión de si hace todo lo que el reclutador dice es la persona ¿verdad? entonces hay muchas variables por ahí que no podemos controlar entonces lo va a separar en dos la preparación en la parte empleabilidad 100% garantizado la colocación un 85% de las personas que entran logran colocarse ¿ok? perfecto continuamos de hecho esa pregunta es muy importante para esta afimina aquí traía una pregunta de que entonces para quién es Menzi ¿verdad? profesionales de todas las áreas realmente ya sea que no tienen empleo y que están buscando empleo para profesionales que tienen empleo y que quieren cambiar de empleo ¿verdad? o para profesionales y aquí vuelvo insisto que desean simplemente aprender que desean aprender sobre temas de empleabilidad que desean entender cómo está la industria cuáles son las nuevas formas de encontrar empleo cuáles son las empresas que están contratando ¿verdad? cuáles cuáles son los salarios que se están manejando cómo doy un cambio de carrera profesional ¿verdad? todos estos ejemplos que les estoy diciendo no tienen que ver para alguien que o sea es para alguien que simplemente quiere aprender del tema ¿verdad? entonces es muy muy importante no es solo para esas personas que no tienen empleo que quieren cambiar sino también para profesionales que desean aprender tenemos varios casos vean tenemos varios casos de personas gerentes que nos dicen Adrián tengo 15 años en una empresa hace 15 años no hago mi currículum hace 15 años no aplico a ninguna oportunidad de empleo Adrián no sé no sé que existe en el mercado no sé cómo moverme no sé qué hacer así que tengo un buen empleo tengo un buen salario estoy feliz pero simplemente quiero ir actualizando ¿verdad? quiero que un reclutador me actualice y me diga para los puestos que yo estoy buscando dónde puedo aplicar cómo puedo aplicar cuáles son los salarios promedio cuál es la empresa que paga más cuáles son las culturas de las empresas eso se lo resuelve un reclutador ¿ok? entonces es muy muy importante ¿verdad? separar la parte de aprender y de capacitarse con la parte de colocarse ok tal vez un poco ya para ir cerrando la parte de profesionales en el 2022 hemos ya ayudado a más de 1.600 profesionales ¿verdad? reclutadores activos hay entre 200 250 reclutadores en toda Latinoamérica eso es importante y en Estados Unidos y este ya para cerrar algunas conclusiones algunas van orientadas a esta presentación como tal también algunas van orientadas a todas las charlas que hemos dado esta semana la primera conclusión es recordarles la importancia del networking recordarles que estadísticas de Harvard nos dicen que el 75% de las vacantes no se publican se contratan a lo interno ¿verdad? entonces es importante crecer ese networking crearlo si no lo tienen y también crecerlo y mantenerlo la segunda etapa es la segunda conclusión es que el mejor currículum siempre hará la diferencia ¿verdad? como les decía también por estadísticas un reclutador tarda cuatro segundos cuando ve un currículum de alguien que no conocen decidir si sigue leyéndolo o no ¿verdad? entonces y el currículum siempre es la puerta de entrada ¿verdad? la puerta de entrada es tener un buen currículum para causar este la decisión para provocar la decisión de un reclutador de que te llame o que te hagas el primer contacto el mejor perfil de LinkedIn la misma historia tenemos que tener el mejor perfil de LinkedIn lo posible mantenerlo actualizado mantenerse al día compartir pasar de tres a cinco horas por semana en LinkedIn ¿verdad? creando esa marca personal luego la importancia de presentarse ante empleadores recordarles que un empleador no es un reclutador un empleador también puede ser un gerente puede ser un manager puede ser un dueño de una empresa entonces siempre estar presentándose con los empleadores luego en conclusión de la parte de la nueva forma de encontrar empleo es que ahora existe una nueva forma donde puedes contratar un reclutador para que te ayude a encontrar el empleo de tus sueños y finalmente siempre mantenerse activos ya sean que tengan o que no tengan empleo siempre manténgase en activo porque como les decía al inicio las oportunidades van las oportunidades vienen y no sabemos en qué momento te va a tocar una oportunidad que es la que has estado esperando hace mucho tiempo y simplemente por no estar preparado no la lograste aprovechar aquí está la información de contacto la plataforma mensismentor.com mi número de teléfono y mi correo electrónico corporativo si quieren le toman un pantallazo pueden escribirme pueden llamarme con todo gusto y yo ahí los voy a dirigir a los asesores de Mensis y eso sería mi presentación no sé si hay más comentarios más dudas sí gracias bueno nos consultan por el contacto para solicitar el dato de tarifas a nivel de candidatos es decir para buscar candidatos en Mensis no sé si serían estos mismos que nos compartes estos mismos y ya ahí yo lo lo direcciono al departamento excelente y también nos pregunta Xiomara si consideras vos que es muy necesario crear un perfil en LinkedIn para conseguir empleo totalmente o sea 100% este es necesario es necesario tener ese perfil de LinkedIn y tenerlo lo mejor posible ojalá que lo construyan con un reclutador para que el reclutador le diga esto es lo que tienes que tener porque eso es lo que yo busco cuando busco perfiles de LinkedIn LinkedIn es la plataforma número uno a nivel mundial para contratar personas todo se hace por LinkedIn ahora muy bien muchas gracias tenemos un comentario más dice nos dice Karol el perfil de LinkedIn cuando se refiere a interactuar y crear la marca en dicha plataforma es darle like a noticias de mi interés o compartir posts las dos cosas todo lo que sea interactuar crear contenido como les mostraba la sesión pasada crear contenido en Canva publicarlo crear artículos luego también seguir a personas de interés a empresas de interés y compartir el contenido que ellos generan presentarse con una persona que puso ahí un post que me hace sentido me hace interés tengo interés entonces escribir a través del chat me gustó mucho lo que publicaste espero que estés bien saludos entonces todo lo que sea interactuar con alguien o con una marca muy bien de momento no tenemos más consultas en el chat entonces le doy paso a Adrián y a Eugenia excelente muchísimas gracias Adrián de verdad que que interesante que es esta nueva modalidad verdad en la cual podemos encontrar empleo hace un par de años atrás las cosas eran bastante diferentes entonces quienes hemos estado ya tal vez por muchos años en organizaciones y no hemos participado en este tipo de procesos de búsqueda de empleo pues vemos como todo va cambiando y bueno a pesar de que tal vez no estemos en búsqueda de una oportunidad laboral pues debemos de mantenernos activos y activas y tener todo este todo este expertise todo este conocimiento porque también podemos ayudar a otras personas que tal vez si se encuentran en una situación verdad de búsqueda de trabajo agradecerte muchísimo por habernos acompañado vos y mensis en estos espacios que hemos realizado durante la jornada de empleabilidad de la universidad Castro Carazo recordarles que el día de mañana tenemos la última actividad la cual es una capacitación exclusiva para personas estudiantes y egresadas de la universidad es una capacitación para la bolsa de empleo que tiene la Castro Carazo entonces mañana a las 11 de la mañana vamos a estar desarrollando este espacio Adrián de parte de la universidad Castro Carazo agradecerte nuevamente por acompañarnos en como facilitador en este espacio desarrollando la temática la nueva forma de encontrar empleo logrando el éxito con meses firma el presente certificado la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde quien es la vicerectora de bienestar estudiantil de la universidad Castro Carazo agradecerte muchísimo y estamos en contacto para futuros espacios perfecto gracias a ustedes buenas noches gracias recordarles a quienes nos acompañan que en el espacio del chat estamos compartiendo un enlace para que nos puedan compartir sus comentarios y realimentación en relación a esta actividad que hemos desarrollado esta noche para todos y todas ustedes muchísimas gracias por su compañía y esperamos que nos puedan acompañar mañana que descansen y muchas gracias